El rector de la Universidad de Les Seals Baleares, Joren Suguet, y el rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, firmaron el pasado 13 de enero tres convenios de colaboración académica, científica y cultural en la sede de la Universidad Isabel I. El primer convenio es un acuerdo marco de cooperación. El segundo, por su parte, está relacionado con los respectivos grupos de investigación de ambas universidades en materia de nutrición comunitaria y ciencias de la salud, y el tercero está vinculado con el anterior y consiste en un compromiso específico para defensas de tesis doctorales en nutrición y ciencias de los alimentos. Tanto el rector de la Universidad Balear como el rector de la Universidad Isabel I ven este acuerdo marco como una oportunidad académica para ambas instituciones. Los beneficios académicos que para nuestra universidad significaban coagiarse con la universidad online. Desde nuestra experiencia pensamos que añadía valor también a toda esta parte de formación que estamos haciendo en el ámbito de ciencias de la salud, de nutrición. Creo que este acuerdo lo que nos va a permitir va a ser conocernos más las instituciones, hacemos un acuerdo marco que sirve de referencia, hacemos un acuerdo específico en el ámbito ya de la investigación y en la materia de ciencias de la salud y de nutrición que creo que va a tener también un largo recorrido. Por su parte Olaya Badía, vicerectora de ordenación académica y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Isabel I y el doctor Josep Antoni Tour, catedrático de Fisiología en la Universidad de Les Iles Balears, mostraron su confianza e ilusión ante la puesta en marcha de los tres convenios firmados por las instituciones. Yo creo que tenemos un camino en común importante que augurará muchos éxitos en el campo de vista tanto de la investigación como de la formación y posgrado de cualquiera de los alumnos, tanto de la Universidad Isabel I como de la Universidad de La Paliares. Colaborar con una universidad que tiene un doctorado de excelencia para nosotros es un privilegio. Estoy convencida que va a ser el comienzo de una buena relación y agradecer la confianza que han depositado en nosotros y a nosotros nos queda demostrar la valía de nuestros profesionales.